El interés por lo clásico con un diálogo con lo contemporáneo. Es extraordinario el trabajo que se está haciendo en el MUNAL y es momento, veo muchísimos jóvenes aquí que lo visiten, que contagien la posibilidad de vivir lo más importante que tenemos, que es la cultura. Gracias Laura, un abrazo a Lucina también, a las compañeras y compañeros de los medios de comunicación que nos acompañan hoy. Pues la colección Pellicer López, que hereda su tío, Carlos Pellicer Cámara, se conforma, como bien dijo Carlos, de una colección íntima de las amistades, pero se conforma de una época cultural de México, una época en donde la cultura se vivía, se vivía de manera cercana como un derecho a la gente, se vivía de pie a tierra en todas las regiones del país. Este tabasqueño del mundo que nos mostró a través de su fina mirada, él admiraba todo lo que le representaba belleza, por eso tenemos un museo como el de la venta, en donde la naturaleza y la cultura dialogan de una manera tan hermosa. Una mente universal con raíces muy claras, una mente privilegiada con convicciones fuertes. Y esa también es la herencia de Carlos Pellicer López, porque no solamente es un gran artista, él y su familia, que también son muy generosos, Julia, Carlos, María, ellos serían naturalmente los herederos de esta colección. Y finalmente, el acto, sí generoso, de entregar al pueblo de México obras de arte para que sean un patrimonio público, para que tengan la posibilidad de estar en contacto con la gente que tenga interés en conocerlo, en reconocerse a través de la pintura, de los procesos, de los bocetos, incluso de aquellos marcos vacíos, de los dolorosos Velasco que le fueron robados, pues ahora se convierten en patrimonio público. Este es un ejercicio que estamos haciendo en esta época. Aquí no hubo que recuperar nada, aquí recibimos de manera congruente una donación para el pueblo de México, para enriquecer el patrimonio cultural de México. Estamos, como ustedes saben, recuperando una cantidad muy importante de piezas que salieron ilegalmente de nuestro país, de piezas que no tendrían que venderse como un artículo de ornato para una casa en una subasta en Europa. Es parte de nuestra identidad y esta colección también lo es. Esperemos, invitamos a que esos lienzos aparezcan. ¿Por qué no? Hay que pensar en que esos imposibles ahora no lo son. Si ahora tenemos la posibilidad de vivir la vida cultural con enorme generosidad en Los Pinos, también gracias al presidente que decidió no vivir ahí y ponerlo al servicio de las culturas para que le devolvieran la dignidad, ¿por qué no pensar en la reflexión de alguien que tenga esos lienzos robados para que los devuelva a quien pertenece, a la familia Pellicer? Lo que vamos a ver hoy aquí es, como les decía, el reflejo de una época. Hace unos días nos congregaba aquí Gabriela Mistral, su llegada a México invitada por José Vasconcelos. Hoy estamos viviendo una época en donde también hay una revolución cultural que quizá aún no se reconoce, pero que está surgiendo, como lo dijo el maestro Pellicer López, de el pueblo, de las comunidades, de las distintas identidades, y desde ahí están surgiendo extraordinarios artistas que no habían tenido la oportunidad de reconocerse en la magnificencia del arte como seres humanos libres. Eso es a lo que aspiramos. Y una sociedad culta, una sociedad educada, una sociedad que se reconozca en su grandeza cultural, es una sociedad libre. Y eso es a lo que estamos aspirando en este gobierno de la Cuarta Transformación. Sí agradecemos su generosidad y nosotros, como servidores públicos, hacemos lo que está en nuestras manos para preservar, para conservar, para mostrarse, gracias por ver el profesoramiento que no hablan él. Gracias. Gracias.